Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a hablar de lo que serían intoxicaciones y la valoración de riesgos o peligro cuando vamos a manejar las sustancias tóxicas Para empezar, cuando hablamos de riesgo o peligro nos estamos refiriendo a la probabilidad de que en una situación dada una situación peligrosa produzca un daño es decir, está en función del grado de exposición y el nivel de toxicidad de esa sustancia cuanto mayor sea la exposición y más tóxica sea la sustancia mayor riesgo de que una persona se enferme o intoxique, por decirlo de alguna manera la exposición, como su nombre indica pues es como entra en contacto la sustancia con el individuo o una población y a continuación pues hablaremos de las distintas rutas de exposición puede que sea por la piel, como vemos en esta imagen el periodo de latencia pues sería el periodo transcurrido entre el evento de exposición y las observaciones en el organismo expuesto es una variable importante especialmente en el caso de que haya exposiciones intermitentes y cuando hablemos de toxicidad pues sería la medida de que tan tóxico o la habilidad de causar o producir un daño por una sustancia en el ser vivo y ahora pues veremos que la toxicidad aguda pues se usa la dosis letal 50 en ratas como medida de expresar esa toxicidad pues bien básicamente existen cuatro vías de exposición que son la cutánea a través de la piel esta está mal dicho es decir, exposición dérmica porque encima de la dermis está la epidermis en las próximas diapositivas veremos que hay distintos sitios del cuerpo donde la piel es más permeable que en otros por lo general la piel podemos decir que no es un buen sitio de entrada para tóxicos porque es difícil de atravesarla cuando está intacta a menos que haya sustancias que son muy liposolubles o que vengan con agentes que facilitan la entrada como por ejemplo serían el dimetilsulfósilo hay otra ruta de entrada que es la oral y esta es probablemente la más corriente y podríamos pues hablar mucho de las propiedades que tienen que tener las sustancias para que se absorban mejor y en qué condiciones lo van a hacer mejor por lo general si tuviese que resumir mucho mucho para que se acuerden de algo cuando uno va al médico normalmente les dice que tomen una pastilla con el estómago vacío y con agua y eso es porque el agua pues ayuda a desintegrar y disolver la pastilla y eso hace que pase más rápido del estómago al intestino que es donde se va a absorber y al no haber comida pues en el intestino todas las moléculas del fármaco van a entrar en contacto con las paredes de la mucosa y se van a absorber mientras que si hubiese comida pues no solo se van a quedar embebidas con parte del alimento sino que los movimientos intestinales pues los van a arrastrar hacia el recto y en las partes distales del intestino pues no se van a absorber pues bien eso mismo pues podríamos decirlo para las sustancias tóxicas por tanto la mayoría acuérdense que se van a absorber mejor con el estómago vacío y con agua por su parte otra vía que tenemos aquí es la inhalatoria es decir a través de lo que sería el tracto respiratorio y aquí podemos decir que si las sustancias son muy pequeñas y son capaces de llegar hasta los alveolos pues se van a absorber fácilmente y todo pues está en función de que tan volátil sean esas sustancias y el tamaño que tengan la superficie de contacto en el pulmón es muy grande y como llega mucha sangre pues como digo si la sustancia tóxica está en vapores o aerosoles pues es una vía que se absorbe fácilmente y se pueden alcanzar grandes concentraciones de cualquier tóxico en la sangre de hecho por ejemplo una persona se le puede anestesiar fácilmente en cuestión de segundos con cualquier anestésico inhalatorio la otra vía que aquí tenemos es la ocular y el ojo también es muy permeable a cualquier sustancia de hecho el papel de las lágrimas es precisamente pues lavar y arrastrar cualquier sustancia que caiga en la córnea aquí han puesto la vía parenteral es decir cuando se usan jeringas para inyectar sustancias directamente en el cuerpo y esto pues se aplicaría más para el uso de medicamentos obviamente vamos a hablar brevemente de que habría que hacer cuando nos exponemos a sustancias tóxicas para cada una de las vías que acabamos de citar para exposiciones cutáneas los principios básicos consistirían en lavar inmediatamente con agua quitar la ropa contaminada y básicamente pues usar jabón para arrastrar cualquier sustancia que haya en la piel y usar agua pues para aclararla y más agua para limpiar y descontaminar para que no quede nada en esa piel y que el individuo pues no siga siendo expuesto a la sustancia que pueda intoxicarlo para como decía antes hay partes del cuerpo que son más permeables que otras para el caso de los pesticidas en general la cabeza es como ven aquí cuatro veces más permeable que las manos y como vemos también el área genital es once veces más permeable que las manos si vemos en esta otra diapositiva y la podéis parar para estudiarla aquí se muestran distintas partes del cuerpo con respecto a cuáles son más permeables para pesticidas y han puesto el ejemplo del paratión que es un órgano fosforado y vemos que la barra más grande es el escroto es decir el área genital y le seguirían el área de las axilas y después vendría el conducto auricular es decir el oído y como vemos pues las menos permeables de todas son la palma de las manos y los pies y ahí es donde la piel pues es más gruesa y por tanto pues más difícil de atravesar para la mayoría de las sustancias si la exposición fuese oral pues las recomendaciones básicas son lavar la boca con agua por si quedan restos del tóxico en la cavidad bucal se puede intentar inducir el vómito con alguna sustancia hemética como por ejemplo el jarabe de impecacuana si ha transcurrido obviamente poco tiempo desde la ingestión y hay casos pues en que está contraindicado inducir el vómito por ejemplo cuando la víctima está inconsciente o si tiene convulsiones o si ha ingerido por ejemplo un producto derivado del petróleo que se puede fácilmente broncoaspirar o por ejemplo con ingestión de sustancias corrosivas que pueden lesionar el esófago si las intentamos inducir el vómito o por ejemplo cuando obviamente cuando el inserto indique que no se deba inducir el vómito acuérdense que la mayoría de las intoxicaciones orales por pesticidas ocurren cuando estos se colocan en recipientes que están destinados para bebidas o comidas es decir se sacan de sus contenedores originales y se almacenan en otros sitios por tanto pues es una mala práctica tenerlos en sitios que no estén bien marcados y lo ideal pues sería tenerlos siempre en los recipientes originales con respecto a víctimas de exposiciones inhalatorias lo primero es sacarlas al aire fresco desabrocharles la ropa que esté ajustada para que puedan respirar bien dejar despejarles las vías aéreas la nariz y la boca si están obstruidas y a veces pues es necesario hacerles respiración artificial o asistida si no pueden hacerlos por sí solos para el caso de exposiciones oculares pues aparte con agua limpia y copiosa pues hay poco que podemos hacer aparte de buscar ayuda médica y a menos que pues tengamos por ejemplo analgésicos ópticos para quitar el dolor si los tuviésemos a mano hay como digo que usar agua para arrastrar el tóxico que haya en la conjuntiva y eso básicamente es lo único que podemos hacer hasta llevarlo al médico en resumen de los primeros auxilios básicamente consisten en actuar rápidamente parando la exposición al tóxico lavando con agua tenemos que leer el instructorio del inserto y ver que dice en casos de emergencia buscar a un médico y llevar el inserto para que vea que ha sido expuesto el individuo y eso básicamente es lo que podemos hacer bueno a continuación pues ya hemos hablado de las vías de exposición vamos a hablar a continuación de la toxicidad que es la otra parte de la ecuación en el riesgo o peligro a sustancias tóxicas hemos dicho que la toxicidad es la habilidad o capacidad de la sustancia para causar daño y eso pues para los pesticidas por ejemplo viene indicado por la palabra o símbolo que lleva el producto en la etiqueta como medida de toxicidad aguda se usa la dosis letal 50 que es la dosis que mata el 50% de los animales expuestos a una sola dosis del compuesto si la sustancia fuese en el aire en vez de dosis letal 50 hablaríamos de concentración en el aire por ejemplo y pues sería concentración letal 50 en toxicidad aguda como la palabra indica pues hace referencia a la capacidad de causar daño en una sola exposición es decir estamos hablando de duración en el tiempo puede que sean pues varias exposiciones pero sería en menos de 24 horas es decir en un solo día la clasificación de los planicidas o si les gusta mejor la palabra pesticidas pues se hace en base a la toxicidad aguda como digo o dosis letal 50 en ratas y como vemos aquí pues hay cuatro categorías la primera son los extremadamente tóxicos es decir los que pueden matar en una sola dosis por debajo de 50 miligramos por kilo de peso vivo y como ven las etiquetas deben llevar un color rojo y el símbolo de la calavera con los huesos la categoría 2 en números romanos son los moderadamente tóxicos el rango de toxicidad está entre 50 y 500 miligramos por kilo de peso vivo y el color de la etiqueta debe ser el amarillo y el símbolo es el de una cruz los ligeramente tóxicos tienen un rango de toxicidad aguda entre 500 y 5000 miligramos por kilo de peso vivo según la organización mundial de la salud y el color como vemos aquí es de azul y la palabra que debe llevar la etiqueta es de cuidado y por último pues tenemos los prácticamente no tóxicos que tienen una dosis letal 50 por encima de 5000 miligramos por kilo de peso vivo y el color es el verde y la palabra de la etiqueta es de precaución en inglés las palabras para los muy tóxicos son de danger o poison para los de la categoría 2 la palabra de la etiqueta en español decíamos que era dañino y aquí la palabra es warning y para los de la categoría 3 y 4 en español decíamos que era cuidado y en inglés se usa la palabra caution los síntomas de la intoxicación aguda pueden ser pues muy variados y pueden presentarse de forma inmediata pero pueden demorarse incluso días como ocurre por ejemplo con los matarratas anticoagulantes que se demoran 4 o incluso una semana o por ejemplo el paracuat que puede también demorarse una semana en presentarse los síntomas bueno pero en general la mayoría pues van a ocurrir de forma inmediata tras la ingestión aquí pues tenemos algunos de los síntomas de exposición según las vías de exposición si ha sido cutánea pues como veis podríamos esperar irritación eritema que es enrojecimiento de la piel plurito que es picor incluso pues quemaduras si las sustancias son corrosivas o cáusticas si es por vía oral pues dependiendo del compuesto los síntomas podrían ser de tipo gastrointestinal o si si la sustancia pues se absorbe y actúa en cualquier otro lugar del cuerpo pues ahí en realidad no podemos generalizar que se puede presentar porque pueden ser de todo tipo la verdad si la vía de entrada es inhalatoria y actúa a nivel del trasto respiratorio pues si podríamos esperar problemas respiratorio toses disnea si irrita las vías aéreas pues habría ardor y dolor de garganta y pulmones y por último pues si la vía de exposición ha sido ocular pues la gente podría irritar la córnea y habría mucho dolor y picazón que puede ser temporal o permanente incluso pues podría ocasionar úlceras en la córnea bueno cuando hablamos de toxicidad crónica pues nos referimos a aquella en que el individuo está expuesto de forma repetida al compuesto por al menos tres meses y los efectos pues van a aparecer mucho después de ocurrir la exposición hay un término que se llama el factor de cronicidad y en que consiste esto pues bien hay sustancias que se eliminan muy rápido del cuerpo como ocurre con la cafeína y por lo que la cantidad que habría que ingerir todos los días para morir en 90 días pues prácticamente sería la misma que uno tendría que ingerir en un día por el contrario pues hay sustancias que se acumulan en el cuerpo y no se eliminan de un día para otro como es el caso de la warfarina que aquí tenemos es decir que si vemos la dosis letal 50 o la cantidad que habría que ingerir todos los días es mucho más pequeña para alcanzar en 90 días la dosis que se va a matar al individuo que la que tendría que tomar en un solo día para matarlo y eso como digo es porque el tóxico se va acumulando en el cuerpo de un día para otro y por el contrario pues tenemos compuestos que hacen todo lo opuesto es decir que aceleran el metabolismo de eliminación con dosis sucesivas como es el caso del cianuro potásico y eso hace que el cuerpo pues se haga más tolerante y resista dosis crecientes del tóxico en días sucesivos por tanto si vemos aquí el primer día pues con el cianuro potásico se requieren 100 miligramos por kilo para morir y sin embargo cuando lo está ingiriendo todos los días pues necesitaría ingerir 250 miligramos por kilo todos los días para al cabo de 90 días poder morir porque como digo pues lo está eliminando mucho más rápidamente cada día por tanto con estos ejemplos pues vemos que la toxicidad crónica pues puede ser la misma dosis que la aguda como en el caso de la cafeína puede ser mucho menor que la aguda como es el caso que el compuesto se acumule en el cuerpo como es el caso de la warfarina o puede ser mucho mayor que la aguda como es el caso del cianuro potásico en que el cuerpo lo que está desarrollando es tolerancia con dosis sucesivas bueno pues a continuación vamos a hablar de alguna de las enfermedades que se pueden resultar por exposiciones agudas y aquí aquí hay algunas quizás la más conocida es el cáncer o tumores podemos citar también defectos o malformaciones del nacimiento problemas de infertilidad esterilidad impotencia trastornos sanguíneos como la anemia o problemas de coagulación daños cerebrales parálisis enfisema asma problemas renales en fin de todos estos pues citaremos algunos ejemplos cuando hablemos de los clavicidas y los metales y en realidad pues muchos de ellos son problemas o casos históricos de productos que ya no se usan y que causaron pues muchos problemas de estos tipos en su momento por desconocimiento y bueno para eso pues está la historia para aprender de los errores que hemos cometido de la toxicidad crónica pues como digo hay que aprender y ya veremos casos como por ejemplo el metil mercurio que a dosis muy bajas pero repetidas pues pueden causar efectos a largo plazo en vez de efectos inmediatos hay muchos tóxicos también que pueden se pueden comportar como alergenos los alergenos no solo son alimentos medicamentos plantas insectos por lo general pues se requiere una exposición previa al alergeno para que se produzcan los anticuerpos de tipo IgE de tal manera que cuando el cuerpo pues se expone nuevamente se produce una reacción inflamatoria que es la que llamamos la alergia por lo general pues las manifestaciones de la alergia pues pueden ser muy distintas en cada persona y se pueden presentar de todas las formas que aquí tenemos podemos tener un ataque de asma en la forma más extrema cuando hay una liberación sistémica de histamina por todo el cuerpo se puede presentar un shock una de las formas quizás más corrientes pues son las erupciones cutáneas o dermatitis de contacto en las que aparecen pues muchas pápulas por toda la piel como aquí tenemos y otra es pues el picor y lágrimas de los ojos que mucha gente también presenta y la que todos conocemos como la rinitis que es obviamente pues muy incómoda porque uno tiene que estar todo el día con el pañuelo en la nariz bueno para finalizar pues vamos a hablar de la evaluación de riesgo ya hemos dicho que el riesgo está en función de la peligrosidad de la sustancia y la magnitud de la exposición y hemos hablado de esas dos cosas pues bien ahora vamos a determinar cuál sería la probabilidad de que se desarrolle un daño cuando se está expuesto a una sustancia determinada durante un tiempo específico y en eso pues es en lo que consiste la evaluación del riesgo básicamente pues los pasos en la evaluación del riesgo ya los hemos venido viendo el primero sería identificar si existe un peligro es decir si hay una sustancia tóxica que puede causar un daño vamos a suponer que vamos a un lago y hay gente que está pescando peces que sabemos que tienen metilmercurio el siguiente paso pues sería ver en una curva de dosis respuesta y ver a qué dosis pues van a aparecer los efectos si se está y si ya está estudiado pues obviamente y para eso pues hay que ir a la literatura y ver qué estudios previos hay que indiquen cuál es el nivel de toxicidad del metilmercurio en personas y si no pues no vamos a poder hacer esa evaluación del riesgo por suerte pues para el metilmercurio pues si existen muchos estudios en humanos y está esta parte como veis aquí algo complicada y no espero que la comprendan simplemente pues voy a mostrar cómo la hacen se sabe que el metilmercurio pues es muy tóxico para los fetos y por tanto pues las mujeres embarazadas que tomen mucho pescado contaminado pues pueden pasar ese mercurio al feto y pueden nacer niños con muchos problemas en esta diapositiva pues se observa la curva de dosis respuesta y el nivel que no va a producir problemas en los fetos que es lo que se conoce como la NOAEL que es la dosis que no produce efectos observables en el feto pues bien cogiendo pelos pelo de mujeres embarazadas y midiendo cuánto es el mercurio que hay en ese pelo aquí se vio que hay una correlación lineal con los niveles en sangre y sabiendo cuánto hay en sangre pues con una fórmula se puede calcular cuánto mercurio estuvieron ingiriendo al día esas mujeres durante el embarazo y en concreto se tomó esas mujeres estaban ingiriendo una cantidad de 0.067 miligramos de mercurio al día como ven y como ven dieron a luz a niños que no tuvieron problemas de mercurio pues bien la organización mundial de la salud a ese nivel le pone un nivel le pone un nivel de incertidumbre por si acaso hubiese mujeres que tuviesen niños más susceptibles y saca lo que llama una ingesta de mercurio tolerable es decir una cantidad de de mercurio que pueden consumir y que sea tolerable sin que vaya a producir daños para los fetos y esa es la que tenemos aquí de 0.1 miligramos por mercurio de ingesta a la semana esos mismos cálculos son los que tenemos hechos aquí como ven se parte de una no a él que es la dosis que no produce ningún efecto observable y a partir de ahí pues se le pone un factor de incertidumbre en este caso del metilmercurio se divide por 4.5 y se saca que las mujeres pueden consumir una cantidad total de 0.1 miligramo de metilmercurio a la semana y eso pues no va a producir daños en el feto este estudio pues lo hizo la agencia para las sustancias tóxicas y registro de enfermedades que es una de las más grandes de Estados Unidos que se encarga de hacer evaluación de riesgo y como ven pues se calcula el nivel de riesgo mínimo y la organización de Naciones Unidas coge ese valor para dar sus recomendaciones aquí en esta diapositiva pues vemos lo mismo es decir los niveles tolerables de metilmercurio que se pueden ingerir semanalmente según la organización nacional de Naciones Unidas y si vemos el nivel es de 0.2 miligramos en vez de 0.1 eso es para la población general es decir no mujeres embarazadas que habíamos dicho queda de 0.1 miligramos porque los fetos pues son más susceptibles ¿qué factores determinan la cantidad de metilmercurio que hay en los pescados? pues por una parte que tan arriba están en la cadena trófica es decir los carnívoros que comen otros peces como por ejemplo los atunes van a acumular más mercurio y por otra parte la edad cuanto más viejos son los peces pues van a tener más metilmercurio porque no lo pueden excretar y se queda en el músculo básicamente y eso pues es lo que vemos en esta gráfica cuanto más viejo es el pez más cantidad de mercurio va a tener entonces lo que hacen en Estados Unidos es establecer cuatro grupos de cuánta cantidad de pescado pueden ingerir al mes en base a la concentración de mercurio que tienen esos pescados que pesquen en lagos y como vemos si están en el grupo cuatro pues esos pescados tienen una parte por millón o más y no debería nadie consumirlos y si esos pescados tienen cero o cinco partes por millón o menos pues mujeres embarazadas no deberían consumir más de una comida de ese pescado al mes y entre medio los grupos dos o tres el consumo varía el número de pescados que se pueden ingerir a la semana pues está por medio lo otro que tienen muy bien analizado son los lagos que están más contaminados por mercurio y como vemos aquí en la parte de la izquierda está el nombre del lago en la columna del medio está la especie de pez que se puede pescar en esos lagos y en la derecha según el tamaño del pez que se correlaciona con la edad del pez viene a qué categoría pertenece de esas cuatro que acabamos de decir para ver cuántas comidas al mes se pueden hacer de ese pez sin que suponga un riesgo para la salud por tanto si resumimos en qué consiste la evaluación de riesgo pues habíamos dicho que primero hay que identificar que exista un peligro en este caso la presencia del metilmercurio en los peces a continuación se ve la toxicidad de ese metilmercurio por estudios previos es decir se analizan las curvas de dosis respuesta que sería el segundo paso que aquí tenemos parte de ese paso es calcular cuáles son serían las dosis tolerables que uno podría ingerir para que no produzca problemas como acabamos de decir y el tercer paso sería calcular la dosis a que el individuo está siendo expuesto y ver si entra dentro de la curva de toxicidad o qué tan lejos está de ella una vez ya hemos determinado cuál es el riesgo de que se vaya a intoxicar y que se produzca el efecto indeseable pues al final de todo eso las autoridades pues ya pueden tomar decisiones o recomendaciones pues para alertar a la población o hacer algo al respeto si es un problema serio como hemos visto con respecto a las guías de consumo de peces y que se debe hacer dependiendo del sitio la especie y el tamaño de los peces pues bien antes de acabar voy a poner otro ejemplo de cálculo de riesgo como digo por parte de la agencia ATSDR y en este caso pues en vez del metilmercurio es del mercurio elemental en vapores es decir el que la exposición sea por vía inhalatoria en este caso pues usaron gente que habían trabajado en fábricas que producen lámparas florecentes y en esa fábrica pues los trabajadores deben llevar un dispositivo que mide el mercurio que hay en el aire y están siendo obviamente pues expuestos a través del aire pues bien hicieron un estudio en trabajadores que habían estado al menos 15 años en esas fábricas y aquellos que tenían tremores en las manos habían estado expuestos a mercurio a concentraciones de 26 microgramos de mercurio por metro cúbico mientras que otros de la fábrica que no tenían tremores pues no tenían no habían sido expuestos a mercurio a esas concentraciones pues bien las concentraciones de 40 horas semanales de exposiciones de exposición las pasaron a horas semanales y el nivel mínimo de mercurio que produciría tremores por exposición crónica durante 24 horas 7 días a la semana sería de 4.8 microgramos por metro cúbico a partir de ahí pues aplican los factores de incertidumbre que son 10 días 10 perdón por si hay individuos mucho más susceptibles y 3 por ser la lo a él que es la concentración más baja que produce efectos adversos en este caso tremores de manos en vez de la no a él y obtienen la concentración a la a la que no podrían estar expuestos a la que perdón a la que sí podrían estar expuestos toda la vida sin tener problemas por caso del mercurio elemental y esas concentraciones son de 0.2 microgramos por metro cúbico por tanto esa sería si quieren el nivel que usa de referencia para la agencia de medio ambiente americana esa sería la concentración a la que los individuos pueden estar expuestos a mercurio toda la vida sin desarrollar problemas bueno con esto pues acabamos este vídeo de intoxicaciones y evaluación de riesgos espero que les haya gustado así que hasta el próximo pues aquí me despido gracias